¿Qué onda mis hermanos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien hermanos. Bienvenidos a un nuevo video aquí en el canal by Carty. Yo soy Carty por si no me conoces hermano y el día de hoy te traigo un video súper curioso que a lo mejor nunca en tu vida te has preguntado cuántas veces en la televisión, en las películas, en los videos musicales, en las caricaturas, en Nickelodeon, en Cartoon Network, en general, todo lo que uno puede ver en la televisión, cuántas veces mencionan a El Salvador, a El País El Salvador. Yo sinceramente nunca me lo he preguntado ni con Perú, ni con El Salvador, ni con España, ni con ningún otro país, pero este video llegó gracias a uno de ustedes, un suscriptor que me envió esa propuesta por Instagram y me dijo Carty, ¿no te parecería curioso cuántas veces sale El Salvador en las películas o series súper conocidas, súper famosas o videos musicales que tienen millones de cientos de millones de reproducciones y que tiene una historia de El Salvador detrás o que mencionan a El Salvador? Así que hermanos, este video trata de eso. Fue literalmente, hermanos, ver 30 segundos de la parte número 1 porque son 4 partes, pero cada video dura 2 minutos, 2 minutos y medio, así que a lo mejor las 4 las reaccionamos en este mismo video para no alargar a un segundo video. Pero literal, fue ver 30 segundos del video y decir, este tiene que subirse al canal. Esto es oro, hermanos. Esto le va a gustar mucho a la gente que sigue el contenido. Así que hermanos, me quedo sin aire. Bienvenidos a un nuevo video. Menciones a El Salvador en la televisión. Que hermanos, el canal se llama El Canal de Derián. Así que hermanos, lo voy a estar dejando aquí en la descripción para que vayan, se suscriban, le den like, compartan sus videos y le den súper apoyo en sus redes sociales. En todos lados aquí, hermanos, hay que ayudarnos entre todos. El Salvador, ese país en el que geográficamente nadie sabe dónde está, se encuentra en Centroamérica. Y su tamaño es de 4 estadios de fútbol, 2 de básquetbol y 1 de béisbol. Las bellezas con las que este país cuenta lo han llevado a ser famoso. Y es por eso que en este video te traigo las referencias que se han hecho a este país en videos musicales, series o películas. En la serie Pokémon, o la que tu mamá conoce como Pikachu, James, de la equipo Rocket, hace una referencia a El Salvador. Vamos a verlo. Vamos a manchar. Para proteger al mundo de la devastación. Y unir a los pueblos dentro de nuestra nación. Para denunciar los males de la verdad y el amor. Y extender nuestro reino hasta El Salvador. ¡Yes, sí! ¡Y y me me mes! Esa frase solo fue incluida en el doblaje para Latinoamérica, ya que en el doblaje japonés o inglés no lo menciona. No tenía ni idea, hermanos. Deja tu like si es que Pokémon ha sido parte de tu vida, parte de tu infancia, porque de la mía sí. Si yo pudiera le daría like a mi mismo video, literal, hermanos. Pokémon es la mejor serie del mundo junto a Dragon Ball. Y el que no esté de acuerdo, no sé. En la serie de los Simpsons también se ha mencionado el país, solo que a diferencia de Pokémon, en el doblaje original de esta serie sí lo menciona. Primero, vamos con las voces originales y luego vamos con el doblaje. A ver... ¡Este sí lo vimos! ¿Se acuerdan en un video que hicimos de Reaccionando Curiosidades que mencionaron a los Simpsons? ¡Esta sí la vimos! No sé ustedes, pero eso me parece como una crítica a El Salvador, sin embargo, me dio risa. Otra serie que lo menciona es Padre de Familia, aunque con esta no es parte del doblaje. Sin embargo, en las voces originales se puede entender el nombre del país. Caballeros, Estados Unidos claramente es la mejor nación del mundo, aunque hay un segundo lugar. ¿Saben cuál es? ¡El Salvador! Y sí, ese fue un mal doblaje. Aunque si no saben inglés, creo que les ayudé a entender un poco. ¡Qué chévere que de alguna manera los consideren así! Se dan cuenta que han dicho que Estados Unidos es el país más importante del mundo, pero el número 2 se lo lleva El Salvador. Otra mención del país fue de parte de Jim Carrey, que gritó Viva El Salvador en una ceremonia de Oscars. ¿En serio? ¡Viva El Salvador! Y sí, tal vez esta fue un poco tonta ponerla, pero quería hacerlo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué lo puso? O sea, ¿por qué dijo El Salvador? Hermanos, necesito información. ¿Por qué me dejas así? Por favor, hermano, hago un llamado a la comunidad. El que sepa el por qué gritó El Salvador en esta entrega de los Oscars, creo que era, o de lo que era a mí, no lo sé. Quiero que me pongan aquí en los comentarios, por favor, investiguen y pónganme, que voy a estar súper atento, hermano. Quiero saber parte número 2, hermano. Recuerden que son cuatro partes, vamos a intentar relacionar a las cuatro en este mismo momento. La primera mención es en la película de Los Condenados, una producción de Lionsgate y WWE, donde van a la cárcel de El Salvador para sacar a la persona más enojada de todas, y la sacan para que peleen en un reality show. Una aclaración rápida es que tuve que tomar el video desde un lado y el audio tuve que tomarlo desde mi celular, porque el video no tomaba el audio, entonces tuve que hacer eso, pero por lo menos se entiende. La segunda mención está en el capítulo 13 de la primera temporada de la serie de Bones. No lo he visto. ¿Por qué llamar a la policía al pequeño Salvador? Bueno, el auto tiene matrícula de Virginia, es otro estado. Es sospechoso, es pandillero, hay que hablar con Rico, huesos, ¿quieres saberlo? Por cierto, también las pupusas tienen su aparición en este capítulo. Esperen, 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 esperen. ¿Vieron eso? Mara pupusas. No digo que las maras sean buenas, pero ese es el mejor nombre que le han puesto a una mara en toda la vida. La siguiente mención está en el episodio 1 de la quinta temporada de Modern Family. Tampoco lo he visto. Una pista empieza con él. El Salvador, ¿de verdad? Tienen un gobierno inestable y terremotos. O tres, parece que hay una colina. Ok, sí, tenemos terremotos, tenemos un gobierno inestable, pero por lo menos tenemos... ¿Qué tenemos? Ojo, hermanos, que este video es del 2018 y esta serie supongo que será, no sé, del 2015, 2013, así que supongo que se hablarán del gobierno anterior al que está Nayib Bukele ahora. Pero de igual manera no me gustó mucho esa mención, no me gustó, como que lo ven como que algo negativo, no me gustó, no me gustó, no me gustó. En la película de Clueless hay una mención a El Salvador de parte de Paul Rudd, o como yo lo conozco más, Ant-Man. Vamos a verla. También han habido menciones en el ámbito musical de parte de la banda inglesa U2, cuando dedicaron una canción a una familia sabedureña. Si, 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 vamos a vivir en esta canción, espero que sea esta canción y las ideas detrás de esta canción. Es una canción llamada Mothers of the Disappeared. Y es una canción, based on the experience I had in San Salvador, where I got to meet some women whose sons and daughters, I don't know whether they were alive or dead, were just taken in the night by something that, thank God, we don't have in this country and something we don't have in my country, which is the dead squad of Central and South America. Y la última referencia, pero no por esto, hermanos, creo que tiene que ser de los años, no sé, ochentas, noventas, sinceramente no sé desde qué año toca YouTube, pero noventas, dos mil, de repente es un video bastante antiguo, así que de alguna manera representa cómo eran los tiempos. Eso, la menos importante, o tal vez sí, está en El Chavo del Ocho. Esta la voy a narrar, ya que no es una mención en sí, sino es más una referencia, pero si se fijan en las banderas que están atrás. Creo que es esta, ¿verdad? ¿Esta? Porque esto, pensé que era en un inicio, pero dice Israel, supongo que será esta, ¿no? Está la bandera de El Salvador al lado izquierdo de una manera invertida. Esta, ajá. Esta es, esta es, esta es, ¿por qué me salen estos cuadros? Nos vamos a la parte 3, hermanos, falta una. En la película de Día de Entrenamiento, protagonizada por Ethan Hawke y Nancy Washington, el personaje de Eva Méndez, Sara, le prepara un platillo salvadoreño a uno de ellos. ¿Qué son, pupusas? También en la película de Lula de... También en la película de Luna de Miel en familia, protagonizada por Adam Sandler y Druke Barrymore, podemos ver cómo el personaje de Terry Crews está delante de una persona que se está ejercitando con la camisa de la selecta. ¿Dónde está? Aquí está. Él. Ajá. Madonna... ¿Qué? No. Qué chévere. No, no está Madonna, la Madonna joven. Exacto. Esta Madonna también hizo una referencia a El Salvador en su video de Borderline, donde al parecer el guanaco es un restaurante que vende comida mexicana y salvadoreña. Siguiendo con videos musicales, podemos ver cómo en el video de Girl de Beck, hay un poco de El Salvador donde se ve cómo él compra unas pupusas. Y ya, eso es todo lo que se ve de las pupusas, pero pues, por lo menos ahí están. Y ya la última parte, hermanos, la parte número 4. Tienes a El Salvador en películas, series de televisión o canciones. La primera referencia que les traigo está en la serie de Clarence, donde dos amigos de Clarence, llamados Jess y Ryan, van a comer pupusas en un puestito en un parque. Ah, ¿tienes hambre? ¿Cómo conociste este lugar? El señor Mozart nos trajo un día. A veces si me doy cuenta de que estoy aprendiendo. Y sí, justamente así es como Cartoon Network se ha ganado el corazón de los salvadoreños. La siguiente referencia está en la serie spin-off de The Walking Dead, llamada Fear The Walking Dead. Muy origen. Creo que en la serie Walking Dead, a pesar de que no la he visto nunca en mi vida, porque no soy muy fanático de las series, creo que también en curiosidades dijeron que había un actor que era salvadoreño, o que hacía de salvadoreño o algo así. No fueron con el nombre. Para meterlos un poquito en el contexto de esa mención, pues hay un personaje que es salvadoreño, que le dijo a la hija que todos sus parientes estaban enterrados acá en El Salvador. Sin embargo, después dice, eh, que mi primo nos va a venir a traer, y es como que, ah, ¿por qué me metieron? Y, sí. Explíquenme, por favor. Tú me dijiste que toda nuestra familia está sepultada en El Salvador. Tu mamá necesita ayuda. Esta no ha sido la única mención a El Salvador en la serie, sin embargo, ha sido la primera y es la razón por la que está en este video. Continuando con referencias de las pupusas, está la serie de Supernatural, donde al fondo se puede ver un carrito que dice guanacos, y es un camión de comida salvadoreña. Hermanos, así son los lugares en donde se venden. Bueno, supongo que también hay restaurantes, y pues obviamente cosas de repente un poquito más lujosas en donde también vendan pupusas, pero así en las calles de El Salvador, así es como venden, o tienen sus puestitos más pequeños. A ver, quiero ir directamente de que este camioncito es como que un lugar donde venden pupusas, pero en Estados Unidos, en otro país, ¿verdad? Porque creo que también me pareció ver que las letras y los precios estaban en inglés. Nada más como curiosidad, ese carrito estaba cerca de la locación donde se grababa la serie, y es por eso que varios de los actores iban a comer ahí. Y continuando con ese camión, también ha tenido su aparición en la serie de Lucifer, donde al igual que en Supernatural, se puede ver al fondo. Ni siquiera tengo teléfono. Me dice, para acá tenés de guanaco, salvadora, o salvadorian, no sé, food, supongo que dirá, ¿no? Así que supongo que sí es en inglés. Vaya, esto es maravilloso, en verdad. Y justamente como en Supernatural, aparece porque estaba cerca del lugar donde se grababa la serie. Ahora vamos con una mención que me llena de bastante nostalgia, y es porque aparece en una serie que yo veía de niño. La serie es Los Thorn Burrows, y aparece la mención cuando Nigel le explica a su hija mayor, Debra, cómo conoció a su mamá. Debra, ¿recuerdas cuando te preguntaste cuándo me fui primero atrapada por Cupid? Hace años, estaba en un bus de desplazado en El Salvador, y me volví a la mujer al lado de mí, y por ninguna razón, de repente, la besé. Que por cierto, esos subtítulos se los puse yo porque no encontré una versión en español. Esa mención viene de una serie que ha causado bastante polémica, y es la serie de South Park. La mención viene de un capítulo donde critican la forma en la que Trump separaba a los niños de sus padres. Y eso es lo que pasa. Y cerrando el video está el grupo Basilos con la canción Mi Primer Millón. Creo que esta es una de las menciones más populares en el país, pero la quería poner porque me lo comentaron en un video anterior y no está de más hacerles caso. De hecho, todas las menciones que están en este video son gracias a ustedes. Hermanos, obviamente creo que no voy a poner la canción porque el copyright salta automáticamente y si la pongo yo también el copyright va a hacer que nuestro canal se vaya, no sé, al suelo. Pero acabando este video, hermanos, yo les juro que la voy a escuchar y la voy a escuchar 20.000 veces hasta encontrar en qué parte. Dice, los recomiendo que ustedes también hagan eso, hermanos. Busquen la canción Basilos. Creo que era mi primer millón. Exacto, mi primer millón. Y busquen la parte y quiero que la comenten, hermanos. Para los que no la escucharon o no pudieron escucharla o no tienen audífonos o algo, también sepan y no se queden con la duda. Esas fueron, hermanos, las cuatro partes. A lo mejor ustedes no lo han sentido porque lo he puesto de corrido, pero fueron cuatro partes de no sé cuántos hemos reaccionado ya. Creo que han sido más de diez veces que ha salido El Salvador en películas, en series, en videos musicales, etcétera. Así que, hermanos, qué mejor manera de despedir este video que diciéndoles, hermanos, qué chévere. O sea, yo sinceramente nunca me había preguntado si han dicho Perú en alguna serie, en alguna película. A lo mejor sí, no lo sé. Sinceramente no he encontrado un video que diga pues las veces que ha salido Perú en películas y esas cosas, pero encontré un video que era de El Salvador. La temática aquí del canal ahora es de eso. Así que espero que les haya gustado el video, hermanos. Recuerden que mi nombre es Carty y si les gustó el video me ayudarían muchísimo compartiendo el video con sus amigos, con sus familiares, con tu novia, con tu novio, etcétera. Comentando aquí en la descripción algunas dudas que tuve a lo largo del video, algunas cositas que me quisieran ayudar. Que te suscribieras aquí al canal porque ya falta poquísimo para llegar a los 100.000 y literal 100.000 es la meta de mi vida entera llegar a los 100.000 estamos en 85.000 86.000 falta poquísimo, hermano, falta poquísimo. Así que la meta ya la tenemos ahí, solo falta que me ayuden más todavía, hermano. Así que de ah, muchas gracias por estar en este video. Mi nombre es Carty y nos vemos en el próximo video. Chao.